¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, aquí no! ¡Aquí y ahí está donde es bien! ¡Vamos! ¡Ripa! ¡Grande, Edu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Se han tenido un poquito más cerca! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Vamos, vamos! A ver y salto, ¿eh? A ver y salto también. ¡Seguera! 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 ¡Grande! ¡Seguera! 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 ¡God adolescente! ¡Vamos! salto 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 tirale, tirale, sin miedo grande salto 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 ¡Suscríbete!